Ya estoy, digamos, me he echado a un lado. O aburrido, no sé, huestiada. Claro, pero bueno, que es una pena, bueno, suscribo todo lo que ha dicho Fernando, porque desde luego el problema de la izquierda es que no quiere el poder para mejorar el país, sino el poder por el poder, y a costa de todo. Entonces, claro, nos encontramos con que les da lo mismo cargarse el país, les da lo mismo cualquier cosa. Y estas medidas son pura demagogia, porque lo son, porque además encima estamos en una situación como para andar regalando, y lo malo, y lo malo, al contrario de lo que dice Borja Semper, que dice que es que la juventud de ahora no es comprable, hay una parte de la juventud que está absolutamente desinformada, absolutamente apolitizada, y simplemente se entera de que hay uno que es tan sinvergüenza como todos, porque además es verdad que la política al desinformado y al no muy politizado le da la impresión de que es todo un batiburrillo de sinvergüenzas. Pues naturalmente, si este sinvergüenza me da algo y el otro no me da nada, pues voto este sinvergüenza. Claro, ¿qué pasa? No se dan cuenta de que al final están comprando su voto y están comprando su dignidad por un plato de lentejas, que además encima, teniendo en cuenta lo mentiroso que es nuestro querido fraudo, habrá que ver si al final se paga o no se paga o se les da. O sea, es que las posibilidades de que además encima les cojan el voto y los dejen... No, permítame, sí que se va a pagar, ¿sabe con qué? Con el dinero de los impuestos de sus padres. Hombre, sí, esa es otra. Efectivamente, si por una casualidad este señor lo hiciera con su dinero, pues bueno, yo diría, bueno, pues oye, tiene sus millones, los inviertan lo que le dé la gana. O sea, naturalmente se va a pagar con eso, o con dinero de Europa, que no nos lo dan gratis. Efectivamente, con el dinero de todos los que trabajan, de todos los que están siendo sangrados absolutamente con unos impuestos cada vez más insostenibles y para mamarrachadas y majaderías y comprar el voto. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso, que en vez de coger y tratar de que los jóvenes no tengan ese problema de acceso a la vivienda y tengan una aspiración más elevada que un interrail, lo que tienen que hacer no es pagarles la vivienda, es precisamente darles la oportunidad de ganársela a ellos, darles la oportunidad de unos empleos bien pagados, controlar la inflación, controlar el gasto público, reducir el paro, que los jóvenes tengan una perspectiva más allá que un interrail y que los jóvenes sepan que para, es decir, que para dejar un futuro mejor y para tener ellos un futuro mejor, pues hay que informarse y hay que no escuchar cantos de sirena. Luego también, si vamos al tema de los sindicatos, es lamentable los datos que hemos oído de 17 millones, bueno, son millonadas lo que se les da, además de lo que les da la comunidad, las comunidades autónomas, etc. Pero vamos a ver, ¿para qué queremos unos sindicatos? Que no son de los trabajadores, porque no los pagan los trabajadores. El que paga, manda. Por lo tanto, esos sindicatos ni son de la patronal ni son de los trabajadores. En realidad están totalmente desasistidos unos y otros. Son unos individuos que se representan a sí mismos y que están ganándose unos enormes sueldos a costa de ser serviles. De ser serviles. Entonces, es que, de verdad, cada vez es más evidente la enorme corrupción a nivel social y a nivel de país, que es que unos sindicatos que tienen que representar a unos trabajadores se dejen pagar por el que, frente al que tienen que representarle. Entonces, ¿qué voy a decir? Pues que verdaderamente esos señores que han salido se representan a sí mismos y, desde luego, cuanto antes se cortaran todas las subvenciones, pues mejor, porque además nos ahorramos mucho dinero mal utilizado.